Música Querida Madre mía, que vacíos están mis caminos cuando mis ojos no te encuentran. Ven, oh poderosa acompañante, para que hoy yo pueda realmente vivir. Oh Madre, tócame, pues en tus manos está la fuerza celestial. Oh Madre, mírame, pues de tus ojos emana la paz celestial. Oh Madre, habla en mí, pues tu boca es la fuente de alegría celestial. Oh Madre, sopla sobre mí, pues mi corazón necesita tu calor celestial. Oh Madre, abrázame, pues todo tu ser es amor celestial. Oh Madre, inspírame, pues tu espíritu es una vasija de sabiduría celestial. Oh Madre, guía mis pasos, pues tus pies conocen el camino al cielo. Oh Madre, haz latir tu corazón en mí, pues yo quiero morir al mundo. Oh Madre, abre tu regazo, pues yo quiero nacer de nuevo en ti. Oh Madre, yo quiero seguir siempre tu fiat divino. Yo quiero decir siempre sí, ese consentimiento que tú le diste al ángel. Esa palabra que ahora cambió el destino de la raza humana y fue parte esencial de la misión de la Santísima Virgen. Por eso estamos aquí, Madre de Dios y Madre Nuestra, para hacer de ti y de ese Padre Celestial la voluntad divina. Iniciamos esta gran obra, como es la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la Reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad. Y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día 15 De la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Sale del templo Esponsales con San José Espejo Divino Al que llama a mirarse a todos aquellos que son llamados por Dios al estado conyugal. El alma a su mamá celestial Mamá Santa Hoy más que nunca siento la necesidad de estarme estrechada entre los brazos de mi mamá A fin de que aquel divino querer que reina en ti Forme el dulce encanto a mi voluntad Para que la tenga encerrada y no se atreva a hacer cosas que no sean voluntad de Dios Tus lecciones de ayer me han hecho comprender La prisión en que pone a la pobre criatura La voluntad humana Y yo temo tanto que haga sus escapadas Y tome su puesto de nuevo en mí Por eso me confío en mi mamá A fin de que me vigile tanto Que yo pueda estar segura De vivir siempre de Voluntad Divina Lección de la Reina del Cielo Vamos, hija mía Ánimo y confianza en tu mamá Y propósito férreo De no dar jamás vida a tu voluntad Oh, como quisiera oír de tus labios Mamá mía Mi voluntad ha terminado Y todo el imperio lo tiene en mí El FIAC Divino Estas son las armas que la hacen estar muriendo continuamente Y vencen el corazón de tu mamá Para usar todas las artes amorosas de madre Para que su hija viva en el reino de su mamá Para ti será dulce muerte Que te dará la verdadera vida Y para mí será la más bella de las victorias Que haré en el reino de la divina voluntad Por eso confianza y ánimo en mí La desconfianza es de los viles Y de aquellos que no están verdaderamente decididos a obtener la victoria Y por eso están siempre sin armas Y sin armas no se vencen Y se es siempre intermitente y vacilante en hacer el bien Ahora hija mía escúchame Yo continuaba mi vida en el templo Y mis escapadas para allá arriba A mi patria celestial Yo tenía mis derechos de hija De hacer mis pequeñas visitas a mi familia divina Que más que padre me pertenecía Pero cual no fue mi sorpresa Cuando en una de estas visitas mías Me hicieron conocer Que era voluntad de ellos Que saliera del templo Uniéndome con el vínculo De esponsalicio Según el uso Extremo De aquellos tiempos Con un hombre santo Llamado José Y retirarme junto con él A vivir en la casa de Nazaret Hija mía En este momento de mi vida Aparentemente Parecía que Dios quería ponerme en prueba Y en riesgo Yo no había amado jamás a ninguno en el mundo Y como la voluntad divina Tenía su extensión en todo mi ser Mi voluntad humana No tuvo jamás un acto de vida Por eso en mí faltaba El germen del amor humano ¿Cómo podía amar a un hombre Por cuan santo fuera En el orden humano? Es verdad que yo amaba a todos Y era tanto el amor hacia todos Que mi amor de madre Me lo había escrito Con caracteres imborrables de fuego Uno por uno En mi materno corazón Pero esto era todo En el orden del amor divino Porque el amor humano Comparado con el divino Se puede llamar Sombras Pinceladas Átomos de amor Sin embargo Hija querida Lo que aparentemente Parecía riesgo Y como extraño A la santidad de mi vida Dios se sirvió Dios se sirvió de ello Admirablemente Para cumplir Sus designios Y concederme La gracia que yo Tanto suspiraba Esto es Que descendiera El verbo a la tierra Dios me daba La salvaguarda La defensa La ayuda A fin de que ninguno Pudiera murmurar de mí Sobre mi honestidad San José Debía ser el cooperador El tutor Que debía tomar El interés De aquel Poco de humano Que se necesitaba Y la sombra De la paternidad celestial En la cual Debía ser formada Nuestra pequeña Familia celestial Sobre la tierra Entonces A pesar de mi sorpresa Rápidamente Dije Fía Sabiendo que La divina voluntad No me habría Hecho mal Ni perjudicando Mi santidad Oh Si hubiera querido Poner en acto De mi voluntad humana Aún bajo el aspecto De no querer Conocer hombre Habría mandado A la ruina Los planes De la venida Del verbo Sobre la tierra Así que No es la diversidad De los estados La que perjudica A la santidad Sino la falta De la divina Voluntad Y el no cumplimiento De los propios Deberes En el estado En el cual Dios llama A la criatura Todos los estados Son santos También El matrimonio Con tal que Dentro De este La divina Voluntad Y el sacrificio Exigido De los propios Deberes Pero la mayor parte Son indolentes Y perezosos Y no solo No se hacen santos Sino que forman Del estado De cada uno Quien un purgatorio Y quien un infierno Por eso En cuanto conocí Que debía salir Del templo Yo no hice Movimiento alguno Esperando que Dios Mismo moviera A las circunstancias Externas Para hacerme Cumplir Su adorable Voluntad Como de hecho Sucedió Los superiores Del templo Me llamaron Y me dijeron Que era su voluntad Y también La costumbre De aquellos tiempos El que yo Debía prepararme Al casamiento Yo acepté Milagrosamente La selección Entre tantos Cayó sobre él San José Y así Se formó El esponsalicio Y salí Del templo Por eso Te ruego Hija De mi corazón Que en todas Las cosas Lo que más Te importe Sea solo La divina Voluntad Si quieres Que los Designos Divinos Se cumplan Sobre ti El alma Celestial Reina Tu hija Se confía A ti Con mi confianza Quiero herirte El corazón Y esta herida Diga siempre En tu materno Corazón Fiat 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 Te pide siempre Tu pequeña Hija Florecita Florecita Hoy para honrarme Vendrás Sobre mis Rodillas Y recitarás Quince Gloria Patria Para agradecer Al Señor Por todas Las gracias Que me concedió Hasta el Quinceavo Año De mi vida Especialmente Porque me dio Por compañía Un hombre Tan santo Como era San José Reina Poderosa Dame las armas Para hacer Guerra Y vencer A la voluntad De Dios Amén Dios te salve María Llena eres De gracias Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por Nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Que esa gran Reina del cielo Nos bendiga A todos En esta noche Y nos dé Una santa Noche reparadora Allí Allí en sus brazos Allí Protegidas Bajo su Santo Velo Ya Que Estuvimos Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Bendiciones Para todos En esta noche Que Mamita María Nos siga Cubriendo Con su Santo Manto Los dejo En sintonía De Radio Natividad Y con el culmen De toda oración La Santa Eucaristía Bendecida noche Y muchísimas gracias Por estar allí Bendecido 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 Bendecido